Monique Con las borras le presento Monique En la victoria estamos ejecutando el plan Todos grabamos mientras Nano saque Skate JB rapea mientras Jordan el freestyle Y Stefan es un santo si el es el canábico Blanco Luigi haciendo los efectos cinemáticos Heart está pintando las paredes el tipo es mágico Le van reventando todos los diseños gráficos Quema el techo controlando los equipos Witchy te lo dice masacrando a todos esos tipos Nero Luigi metiéndole a los escritos Y G-Lo es la mejor rapera del distrito Y todos saben que Roquio es un loquillo Del porbe lanzando balas como las barras del pío P-O-S-T, boom, bap de Balconcillo Colectivo el frío organizado por martillo De lección está mezclando no las voces Lil Benz real rap no fake cero pose Chris Mael haciendo trap hasta que la descoce Jefferson pidió unas barras y partimos altavoces Nero Jairo trae la grasa de Miami La caleta en gordo los ceviches pa' la mami La gente del puente nada guay la busca el money No es funny, papeles doblados como origami Reduetones de altuel para to'a la bebe Nero Mena vive encargándose de las redes Lil Drake tiene un flow, cada línea de él te agrede Seremos millonarios, manejaremos Mercedes lengthén les floccfounded静em Llega hydrogen valen Espéralะ El Delta El cambio El dom Espérate